No era muy feliz, me gusta a ti mi amor Éramos los dos, toda una ilusión Radio Pentagrama, la radio de Colombia ¡Pura Colombia! Tu eras muy feliz, tu eras muy feliz Junto a ti mi amor, éramos los dos, toda una ilusión Ahora te vas tú, tienes otro amor Otro tema ya es luego de tu piel Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en el sol y apuntar tus noches de placer Muero de pensar que tú te irás a morir Y nunca más poder besar tus labios otra vez Radio Pentagrama La radio de Colombia Tu eras muy feliz Tu eras muy feliz Junto a ti mi amor Éramos los dos, toda una ilusión Ahora te vas tú, tienes otro amor Otro tema ya es luego de tu piel Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en el sol y apuntar tus noches de placer Muero de pensar que tú te irás a morir Y nunca más poder besar tus labios otra vez Radio Pentagrama Radio Pentagrama La radio de Colombia Radio Pentagrama 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 Gracias por ver el video.